Vengo del monte a comprar hierbas y viandas Vengo del monte a comprar hierbas y viandas Y es que mi tierra no da, yo quedaba allá Y es que mi tierra no da, yo quedaba allá Fue a consultar al pastor y me dice que Fue a consultar al pastor y me dice que Y es que esa tierra no da, yo quedaba allá Y es que esa tierra no da, yo quedaba allá Creo que voy a emigrar, voy pa' la ciudad Creo que voy a emigrar, voy pa' la ciudad Y es que mi tierra no da, yo quedaba allá Y es que mi tierra no da, yo quedaba allá Nooo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video